Durante el tercer congreso médico de la Ciudad de la Salud, titulado Genética, Cáncer y Algo Más, el doctor José Serrano, especialista en neumología, destacó la posición de Panamá como líder regional en la lucha contra el cáncer de pulmón. Estamos más que bien, ¿ok? Estamos más que bien porque al hacer esto, logramos aumentar la rentabilidad diagnóstica de todos nuestros casos de cánceres de pulmón. Y logramos entonces evitar sobrecostos asociados a reintervenciones y morbilidad asociada también a reintervenciones. Por otro lado, también me gustaría mencionar que existe lo que es la tecnología del Ebus lineal, que lo que hace es, nos ayuda a abordar el mediastino, que es la estructura que está entre el corazón, los pulmones, la caja torácica en general, en todo el medio, y con ello podemos determinar la presencia o no de adenopatías. Así mismo, el especialista resaltó la importancia de la clínica del nódulo, una iniciativa de la Ciudad de la Salud que agiliza el diagnóstico de pacientes con sospecha de cáncer. Con la clínica del nódulo buscamos evitar este tropiezo en la atención del paciente para lograr una evaluación más expedita. De esta forma, los médicos generales van a poder referir, ya pueden referir, a todo paciente con un nódulo pulmonar o una anomalidad radiográfica subjetiva de malignidad pulmonar a la clínica del nódulo pulmonar de Ciudad de la Salud al servicio de neumología. Directamente, no tienen que pasar por ningún otro especialista o su especialista para llegar hasta nosotros. De esta forma, pues, disminuimos enormemente el tiempo de atención de estos pacientes, quizás logrando captar a un paciente en estadio más temprano y que se pueda salvar y tenga una sobrevivida de vida más elevada. 2024, año del legado. Los pacientes son primero.